Claro que con la mitad de que antes surtíamos, no vamos a surtir la misma cantidad, pusimos las marcas de un metro y medio para atender a la gente aquí afuera, va a haber una persona aquí afuera atendiéndolos con arreglos aquí afuera de la florería y adentro vamos a atender nada más de dos personas, ya que vimos dos personas trabajando ahí adentro, entonces para que no haya más de cuatro personas ahí adentro. Se le va a pedir el apoyo aquí a los vecinos para sus carros, que me hagan favor de apoyarme ese día, para poderte atender en tu mueble, claro. Nos ha afectado demasiado, nos ha afectado mucho, estuvimos cerrado, como seis meses estuvo cerrado la florería, muchos agricultores que se dedican a la cosecha de la flor, muchos se quebraron, cerraron sus ranchos, entonces ahora hay menos personas cultivando la flor, entonces el precio subió al doble, entonces por eso es de que está un poquito cara, pero es flor buena, de calidad, de exportación, pero sí ha afectado mucho en cuestión de los precios, han subido mucho.